¡Bien! ¡Bien! ¡Punto directo! ¡16! ¡Bien! 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 ¡Aún queda por delante lo mejor de este fin de semana! ¡Los grandes finales del campeonato de España! ¡Aquí de campo! ¡Tres, dos! ¡Atrece! ¡Segundo C! ¡Vacá a Niña! Ataque de Ayane. Trece, tres, acércitos. ¡Fuerza por el... ¡¡Siete, catorce! Sigue manteniendo a Sabona DC el partido si fuera 4! ¡Terceras, clasescoracas! ¡Para ellas, terceras, clasescor將as! ¡Y como Vaz también puente el aplauso! ¡ heh! ¡Fuera tras clasescorinks! ¡Bear� see-canrib wo! ¡Suspecto, ¿no?